hola amigas amigos como están sean muy bienvenidas a un nuevo vídeo gracias por estarme acompañando en este nuevo vídeo espero que te encuentres muy bien si estás pasando por una enfermedad de todo corazón en manos de dios rogamos para que se recuperen pronto si estás pasando por un momento difícil también no importa amiga amigo si hoy está oscuro mañana va a estar el sol brillando fuerte para ti sólo confía en dios todos pasamos momentos difíciles y duros en la vida algunos son más duros que otros pero al final siempre hay una luz pues ánimo sigan adelante sigan luchando sigan orando que al final sólo dios es el único que nos puede ayudar a salir de cualquier momento difícil así que amigas el día de hoy vamos a tener un bonito trasplante de anturias las plantas la verdad es que es lo más bonito que puede haber porque cuando estamos pasando algún momento difícil alguna enfermedad las plantas son las que nos dan esa recuperación por lo menos a mí en lo personal a mí las plantas fueron mi motivo para yo empezar este canal el amor a las plantas fue lo que me motivó a empezar este bonito canal y pues gracias a cada uno de ustedes por tomarse la molestia de suscribirse comentarme y regalarme un like el día de hoy vamos a mover este bonito anturio hablemos un poquito sobre la planta del anturio si eres nueva empezando con los anturios o eres nuevo hablemos un poquito sobre ellos los anturios es una especie nativa de américa del sur se encuentra bastante en colombia es especies tamaños hay hay una variedad inmensa amigas para darnos gusto coleccionando si tú te encuentras en colombia pues se te hace más fácil encontrar las variedades porque ahí ustedes es donde tienen la mera mata de los anturios háganse de su bonita colección la verdad que el cuidado para ellos es bastante fácil y siento que no es nada difícil para ellos el día de hoy lo que yo voy a hacer acá miren cómo tienen las raíces este bonito anturio fíjense de que éste ya tiene más de un mes que yo lo compré yo cuando empiezo con una plantita cuando la traigo a mi casa del vivero lo primero que yo hago es climatizar la buscarle un lugarcito por ahí donde no reciba mucho sol ni tenga demasiada tampoco oscuridad o demasiado encierro ya que esto lo que hace es de que tal vez la platita se nos vaya a morir que se le pudra en la hoja o que vaya a agarrar algún hongo pues porque recuerden que en el vivero ellas se encuentran siempre con con malla sombra en los viveros nunca las tienen expuestas al sol directo siempre les tienen recubierta entonces eso es lo ideal primero que nada llevarla a la casa a buscarle un lugar donde ella tenga bastante iluminación que reciban por lo menos las primeras horas del sol de la mañana y el resto puede ser pura sombra pero que tengan bastante iluminación una buena ventilación también es es lo ideal para cualquier plantita no sólo con los centurios para cualquier planta y dejarla climatizar lo más que puedan para que ella se adapte al clima de su casa de su ciudad y se vaya adaptando y ustedes la vayan conociendo de eso de esa manera poco a poco la plantita vaya reaccionando yo este que tengo acá ya tiene como les digo un poquito más de un mes que yo la compré el clima de del departamento de donde yo la compré la verdad no le pregunté a la muchacha cómo era el clima yo la hice pedida por por medio de internet así que viene de un departamento bastante lejos de mi departamento donde yo vivo pero vean cómo le ha ido le ha ido muy bien esta es la raíz y también tiene una raíz muy bonita no la tiene podrida lo que yo quiero hacer ahorita es cambiarle el sustrato van a decir ustedes para qué le va a cambiar el sustrato si recién la compró trae un sustrato bueno del vivero fíjense de que yo lo hago para revisarle la verdad es para revisarle se trae una bolsita o un tapón citó fíjense de que yo perdí cuando empecé con ellos yo perdí varios santurios bueno yo no sabía de que los santurios tienen un tapón así todo lo traen es raro a veces salen unos que si no lo traen pero la mayoría de ellos lo traen es una bolsita como de él a la que ellos traen acá o una es como ver una bolsita de té algo de ese material es la traen a cambio en medio pero estoy viendo que éste no la tiene no sé si no me va a salir con esa bolsa porque es ahorita nuevo se la veo pero yo siempre que ya pasó un mes acá en la casa lo que yo hago es esto buscarle y verle qué sustrato trae eso para evitar que se me le vaya a pudrir la raíz porque a veces traen un sustrato que no es el ideal para los santurios y eso hace de que ellos agarren algún hongo y las raícitas se le van pudriendo pues yo debido a mi experiencia con ellos como les cuento yo perdí cuando recién empecé con ellos yo perdí varias plantitas pero porque yo no sabía pero así como dice en verdad echando a perder se aprende y pues ahora es lo que yo hago de esta manera trato la manera de que ellos sobrevivan que se vayan adaptando primero a la casa luego revisarles sus raícitas el sustrato y a la vez buscarle este taponcito que les digo que ellos traen que al momento que los reproducen las plantitas de los santurios lo hacen por medio de ese taponcito que les colocan y creo que ahí también les ponen como las hormonas para que el anturio esté floreciendo bastante como ustedes ven en los viveros la planta siempre mantienen floración en abundancia pero es porque ellos usan hormonas y ya cuando uno lo lleva a la casa pues ya no porque uno ya no les puede poner eso es ahí donde ellos dejan de darnos floración y pues lo mejor es que le cambiamos el sustrato y estoy viendo de que éste no lo trae ya le llegué bastante al al tronquito de acá pero no no le veo el taponcito no más no le veo su taponcito así que creo que no vean tendría que tenerlo por acá y no le veo el taponcito lo tendrá metido por acá es que no quiero dañarle demasiado las raícitas para que no se le vayan a quebrar estoy tratando la manera de no quebrárselas mucho para que no se me vaya a resentir tanto pero igual se le van a quebrar algunas así que no tengan miedo busquen si ustedes trabajan con la luna este busquen la luna yo la verdad yo trabajo con la luna amigas trabajo con la luna siempre busco la fase lunar para 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 mover mis plantitas para trasplantar para sembrar o para sembrar esquejes podar yo siempre busco la fase lunar para para hacerlo fíjense de que no trae el tapón que yo le he quitado a mis otros anturios este no lo tiene pero igual voy a aprovechar porque como pueden ver acá vienen dos colores en una sola maceta entonces voy a tratar la manera de de sacarlos los voy a separar y los voy a sembrar por separado entonces vamos a hacer eso voy a tratar así lo más pacientemente de de irlo soltando porque como pueden ver miren cómo están vienen bien agarrados entre sus raíces miren cuántas raíces tienen y no le quiero quebrar tanto de raíces así que me tienen un paciencia amigas ya los logré separar miren amigas traté la manera de no lastimarle mucho las raíces miren qué tremendo raíz es la que tenía esta esta es la blanca vamos a dejarte por aquí y esta es la rosadita miren qué linda como esta de raíces pero tiene más raíces la blanca bueno ya la logré separar ahora que vamos a hacer así que le vamos a cambiar el sustrato yo mi santurio los tengo en diferentes clases de sustrato no uso un solo para para ellos no que es uso de diferentes tengo unos que los tengo sembrados en en cáscaras de coco revuelta con piedrita poma de esa manera tengo sembrado algunos otros que los tengo sembrados con con solo para que este pedacitos de palo que ya estaba bastante podrido los tengo sembrados en eso revuelto con un poquito de cáscara de coco y otros que los tengo sembrados en pura hoja pura hoja sea bien descompuesta con revuelta con palito descompuesto así como este así los tengo sembrados los otros este lo voy a sembrar igual porque es el sustrato que tengo ahorita lo voy a mostrar miren acá lo tengo este es el sustrato que vamos a usar ahorita es puro palo descompuesto este miren a mí me gusta siempre andar lo recogiendo lo recojo revuelto con la hojarasca miren está bien podrido de esta manera yo lo uso para mis santuras pura cáscara de árbol todas esas cascaritas yo las recojo y las voy revolviendo a mi sustrato yo lo que hago es que las despedazo si a unos pedazos no tan pequeñitos ni tan grandotes y de esa manera miren tengo bastante ramita de palo hojarasca bastante hoja que ya está bastante en descomposición y todo esto está revuelto acá con bastante palitos descompuesto miren este es el sustrato que yo también uso para mis santuras le van a ver un poquito blanco ahí acá tiene la cáscara de huevo no la hice muy triturada no posible le quedó bastante los pedazos que se le ven acá pues se ve así blanco miren el polvo del cacarón de huevo miren es lo que tiene bastante porque si le coloque bastante pero esta hoja de acá encima no la he revuelto bien con el sustrato que está hasta abajo por eso se ve así pero bueno y ahorita vamos a empezar a llenar las las macetas y lo voy a ir revolviendo poco a poco bueno miren ya está ya está lista bien qué belleza de raíces como es una planta pequeña no la voy a sembrar en una maceta grandota porque a la hora de colocarle el riego es el problema si la coloca en una maceta muy grande y la planta es pequeña lo que voy a hacer ahí es de que va a guardar demasiada humedad en el sustrato y ella no va a poder absorber ligero el agua entonces eso lo que va a hacer es de que se va a pulir la raíz por el exceso de agua que va a tener en el sustrato entonces buscamos una maceta que vaya de acuerdo con el tamaño de la plantita para evitar eso que se les vaya a pudrir su raíz o vaya a agarrar algún hongo de esa manera ella está expuesta a agarrar algún hongo ya que ellos casi siempre se nos mueren debido al exceso de humedad en las raíces porque ellos agarran hongo agarran hongo la raíz y ya media vez la pudrición le llegue al mero tronquito el corazoncito de ellos ya es bastante difícil que lo podamos rescatar yo les digo porque yo como les cuento con mi experiencia yo no soy experta en plantas pero con mi experiencia con ellos he aprendido eso con ellos así que es lo que yo les comparto amigas mi experiencia con las plantitas como me ha resultado en mí es lo que yo les comparto a usted y espero que les sirva igual como me ha servido a mí voy a poner un poquito de ésta donde lleva el cascarón de huevo acá encima cascarón de huevo para mí que sí aporta nutrientes hay otras personas que dicen que no que no sirve de nada pero la verdad es que para mí que si ayuda bastante les aporta calcio porque recuerden que para que la plantita esté sana y tenga bonita floración también tiene que tener nutrientes vitaminas las plantitas son igual que nosotros nosotros necesitamos vitaminas si se nos cae el cabello tenemos que tomar alguna vitamina si tenemos la piel enferma pues también tenemos que tomar alguna vitamina para estar bonitos así igual son ellas amigas las plantitas necesitan su abono la floración pueden hacer un tecito de cáscara de banano de plátano y con cáscara de huevo y hagan un té con esos dos ingredientes con esa agua le la riegan ya van a ver de que le ayuda para la floración es muy buena yo también uso bastante ese fertilizante si ustedes encuentran en su país un fertilizante que es granular que se llama osmocote búsquenlo se llama osmocote ese es granular y es buenísimo también para los santuríos eso me lo dijo la muchacha de donde yo compro mis santuríos ella usa osmocote y mantiene sus anturíos porque ella muestra los santuríos de la mamá de ella vieran qué precioso como los tienen llegan usan bastante el osmocote yo ese por lo que sé es un originario de méxico ese abono porque ella me dijo de que aquí no se encuentra yo ya lo he buscado yo aquí en las agropecuarias pero no se encuentra y ella dice de que lo traen de méxico ella lo hace pedido como ella es un negocio es de anturíos tiene que estarlos fertilizando y ella los fertiliza con ese abono que se llama osmocote tal vez lo encuentran ustedes en su país si están en méxico se les va a ser bastante fácil encontrar ya que ella eso lo que me dijo que es traído de méxico ella lo hace pedido se lo traen especialmente a ella de méxico y es especial para los santuríos y para las suculentas ella lo usa bastante los santuríos y tiene unas bellezas que son de su colección que vieran amigas así que ahí les dejo ese ese tics por si están en méxico o si lo encuentran en su país pues qué bueno para que lo usen también yo lo uso con mis santuríos ya lo he comprado le he comprado a ella ella vende libreado por media libra o por 20 quexales también vende los poquitos es caro porque si es caro dan poquito por por 10 quexales dan bien poquito ahora por 20 ya dan un poquito más pero la verdad es caro pero es bien bueno pues vean amigas acá vamos a dejar este otro bonito aquí te tienes que poner precioso mi bonito miren qué lindo cómo va ya estas son flores viejas vean cuando va poniéndose más vieja cómo le van cambiando los tonos por eso me gusta el anturio porque cuando salen sus flores son de un tono vean este qué bonito pero ya cuando él va poniéndose vieja su florecita ya va cambiando el color tan bonito es pues bien amigas así va a quedar el otro y de esta manera ya tengo dos nuevas plantitas de anturio este color no lo tenía ahora color blanco sí ya lo tenía pero no importa porque puedo poner un blanco en una esquina y a otra esquina puedo poner el otro blanco y y puedo decorar, así me gusta no importa que ya los tengo repetidos porque también si se nos muere una plantita espero que no sea mi caso que no te me vayas a morir lindo pero a veces pasa así ya tenemos otra plantita para poderla reproducir y pues tengo esta miren, está igual, lo compré el mismo día que hice la compra de mi otro antul les muestro la raíz como está bien, trae un sustrato también de coco la mayoría usa la fibra de coco la mayoría viene en fibra de coco así que le vamos a revisar aquel no traía tapón, vamos a ver si este trae tapón igual el tapón se lo quitamos como les cuento que es para evitar que se pudra se nos vaya a pudrir porque es una bolsa, como les cuento es una bolsa como de té que almacena demasiada agua en el mero tronquito del corazón del antulio y es por eso de que se nos muere porque como está agarrado en el mero corazón del antulio de ahí agarra hongo la raíz se le va pudriendo y está en el mero tronquito imagínense está agarrado en el mero corazoncito del antulio como no se nos va a morir si cabal le llega el hongo al mero corazón ya no podemos hacer nada para rescatarlo entonces por eso es que se le quita pero ellos no dicen eso en los viveros ustedes se fijan cuando uno compra una plantita ellos no le dicen a uno qué hacer no que si te va bien pues que te vaya bien y si te fue mal pues que te vaya mal ahí regresas a comprar otro porque ni modo ese es el negocio es un negocio si se te murió pues ellos siguen comprando y tú sigues comprando y pues es una cadena así es pero qué bonito cuando uno se da cuenta que hay formas para que la plantita no se nos vaya a morir porque es dinero que botamos a la basura cuando se nos muere una plantita yo antes no sabía pero viendo viendo otras compañeras descubrí que traían esa bolsita porque yo antes ni idea que traía esa bolsita por eso es que se me morí pues vean amigas de que esta el yo pensé que era coco y fíjense que no es coco miren es un esponja no es coco según yo que era fibra de coco pero estoy viendo que no es esponja molida la que le han puesto imagínense amigas esponja molida ay no y yo diciendo que es fibra de coco y es esponja molida ya ven amigas por eso hay que revisarlos miren porque si yo no lo hubiera revisado y me atengo ahí con él seguro que se me pudre es pura esponja la que tiene aquí se tiene un pedacito no sé de qué será esto como como trapo como que fuera lana no sé no sé qué material será ese que le han puesto ahí que fuera lana se ve o colchón no como le llaman a eso colcha miren amigos esto es como que será esto duropor duropor creo que eso ay que feo está este sustrato si si está bien feo trae esos pelitos como que fuera lana o como que fuera una colcha una colcha deshecha algo así se ve colcha con con colchón ay no sé cómo explicarles para que me entiendan qué clase de sustrato han usado aquí con él ay no que esto ya me puso en qué pensar con mi anturio pero la raícita si se le ve bien bonita miren el color de la raíz no la tiene podría eso sí que le he recuidado el riego amigos le he recuidado el riego para no sobre encharcarla porque miren no es fibra de coco no que es ve a saber cómo se llama este sustrato pero no es natural es artificial como que agarraron alguna colcha vieja digo yo y la pusieron a deshacer en agua o no sé la verdad qué material será pero sí se la voy a quitar todo porque no quiero que se me vaya a pudrir y es un color vino precioso y este es un cola de marrano miren solo que la flor ya le pasó ya le terminó su floración pero es un colita de marrano y no quiero que te me vayas a morir precioso así que te voy a quitar tenganme paciencia amigas porque así me voy a tardar aquí con este porque quiero sacarle bien lo más que pueda este sustrato que tiene acá ahí está amigas ya las he aburrido quizás de tanto que hablo verdad ya las aburrí pero miren amigas es muy importante esto aunque ustedes no lo crean porque si yo le dejo este sustrato miren que se me pudre me agarra hongo y miren que linda tiene las raíces pero como les digo yo le he estado cuidando el riego que no se me pase de riego para evitar y que bueno que lo hice miren porque si no se me hubiera llenado de algún hongo ya que ese sustrato no sé cómo se llamará pero ahí nada que ver con con la fibra de coco yo creo que están imitando ellos la fibra de coco con ese sustrato pero vean acá está ya amigas ya la liberé qué bonita tiene sus raícitas ahora lo que voy a hacer es que la vamos a colocar en esta canasta ya vieron ustedes qué bonito se ven las colitas de marrano en canasta ay qué lindo se miran yo sigo a una señora que es de Colombia no me acuerdo ahorita cómo se llama el canal de ella es una señora ya de edad grande ay pero tiene unos santurios colitas de marrano tan bonitos en canasta ay pero qué belleza ya quisiera yo tener esos colores tan lindos que se le ve pero ella los tiene en canasta entonces todas mis colitas de marrano yo me he dado la tarea de colocarlos en canasta porque desde que vi cómo se le veían de lindos ay no digo yo también tengo que poner los míos en canasta para que se pongan preciosos y miren a este lo vamos a dejar también en esta canasta aquí bonito vamos a poner me encanta recibir el agüita de la lluvia les cuento yo no tengo ni un mes creo que tiene como unos 25 días por ahí así tiene que yo moví un colita de marrano lo pasé a una canasta que lo tenía lo tenía en maceta y lo pasé a una canasta y está ahorita tan lindo que está empezando a derralar floración lo separé separé porque los tenía en una maceta grande y estaba lleno de hijos entonces yo lo separé pasé dos hijitos a canastas y dejé otros en la maceta los que pasé a la canasta están tan lindos que vieran ahorita como está ya les voy a mostrar está empezando a sacarme flores vieran de que cuando estaba en la maceta a mí había dejado de dar flores ya tenía bastante que no me daba floración pues yo lo moví voy a moverlo a ver qué pasa lo moví y lo dejé en canasta pues vean así está miren amigos este es un color vino tinto precioso miren qué bonito cómo se ve allá eso blanco que le ven como les digo es la cosa del cascarón de huevo pues va a quedar así aquí lo vamos a hacer colgadito ay se va a ver tan bonito ya cuando empiece nueva floración les voy a mostrar las que le digo el otro colita de marrano por aquí cerquita lo tengo miren amigas qué lindo ahí va el precioso ya con su florecita miren esta belleza amigas y por acá lleva otra florecita acá se le está viendo ahí se le ve lo naranjadito aquí aquí pegado aquí miren ahí va la otra florecita miren qué belleza amigas este es un cola de marrano color zapote y miren qué bonito le encantó le encantó tanto que los separara miren cómo se me puso de lindo él recibe agua de lluvia y recibe el sol de la mañana así como les digo fíjense que los colitas de marrano necesitan recibir más sol o más iluminación que los otros santurios es lo que yo he descubierto con los míos que necesitan más luz más solecito y la verdad que está bien comprobado amigas así que amigas yo me voy despidiendo de ustedes déjenme limpiar un poquito la mesa para despedirme gracias por haberme acompañado a mover mis colitas de marrano y mis bonitos santurios si eres nuevo por mi canal no se te olvide comentarme regalarme un like suscribirte si aún no lo has hecho seguirme por instagram me encuentran como plan guión bajo lorena allá en instagram así que síganme también por allá amigas gracias amigos espero que haya sido del agrado de ustedes este vídeo yo me despido cuídate mucho y si Dios me lo permite nos veremos pronto en un nuevo vídeo adiós chau